A pesar de los pesares, a pesar de que esta persona quiere venir a hablar contigo o lo tiene puesto en su mente como una de sus prioridades y de hecho es la primera prioridad que hay acá, esa persona se va a tardar en regresar. Esa persona te dice a través de esta energía, todavía no, no estoy listo o lista, no estoy preparado o preparada para una vuelta. Hay cosas aquí que todavía tengo que ver y vas a ver aquí durante la lectura de qué se trata lo que esta persona te quiere decir al decirte todavía no, ¿ok? Ahí te dejo pues. Hola, hola mi querido Acuario, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Aspiro, espero que te esté yendo súper bien. Vamos a ver mi querido, ¿qué nos dicen las cartas en este momento? Primero tenemos que pedirle a nuestros guías a ver qué es lo que nuestros guías quieren decirnos, a quién quieren dirigirse. Recuerda que estas lecturas son impredecibles de todas, todas y no son siempre para la misma persona. Entonces vamos a ver ahora a quién le puede estar resonando esta lectura, bien sea alguien que está esperando un pasado, alguien que tiene un presente ahorita y quiere saber qué pasa, qué onda con ese presente, o también para una persona o alguien soltero, soltera o soltero. Pidámosle a nuestros guías, por favor, si nos pueden decir realmente qué es lo que piensa, qué es lo que siente y qué es lo que va a hacer esta persona en el momento en que tenga que venir, cuándo tiene que venir. Me salieron muy poquitas cartas, sí, por cierto, agarré muy poquitas, no importa, si tengo que tomar más, pues tomo más. Pero vamos a ver primero que nada, pues, esa energía que esa persona tiene para contigo, qué es lo que realmente, sin tapujos, con la verdad verdadera, vamos a ver qué nos quieren decir o qué quiere decirte esa persona. Qué siente por ti esa persona, puede ser pasado, presente o futuro. Vamos, pues, primero que nada, una lectura por aquí. Ajá, esta persona, sí que te lo digo, ya se ha calmado. Ahora esta persona, si quiere, en cualquier momento vas a recibir una llamada como perdida, una llamada como decir, wow, tú vas a decir, wow, hace rato, hace tiempo que yo no sabía de esta persona. Mira, pues, se acordó y me está llamando. ¿Qué te parece una persona que ya el tiempo le ha hecho quizás limar asperezas, quizás a lo mejor la lejanía, el tiempo, la distancia, el no hablarse, el no tener contacto ahora entre ustedes, quizás le ha hecho mucho bien o les ha hecho a los dos mucho bien. Y ahora se está notando, pues, estamos viendo aquí en esta lectura que esta persona sí que si quisiera como volverse a arriesgar, palabra cierta, como diciendo, ¿será que me vuelvo a arriesgar otra vez? ¿Será que yo de repente como que, como que le vuelvo a echar una llamadita a ver qué pasa? Me acordé mucho de Acuario. No sé por qué anoche soñé con Acuario. Oye, no sé por qué, pero ¿cómo me gustaría? Es cierto que es verdad, esta persona ha hecho lo posible, ha tratado de buscar otras fuentes, otra alternativa, buscar otros horizontes. Esta persona también se abrió un poco y quiso hacer de su vida otra cosa, o sea, quiso también poner otras prioridades antes de esta situación o de esta relación que de verdad se acabó, pero no quiso más pensar en la situación, sino seguir adelante con su vida. Y se ve, pues, que en su corazón ahorita lo que hay es tranquilidad. Una persona que está bastante tranquila, que ya olvidó todo lo que pasó. Haya sido esa persona la culpable o no, ya olvidó, porque aunque tú tengas la culpa, pero si yo te mando por un tubo, a ti no te va a gustar. Y entonces igual vienen, como decirla, los resentimientos o los rencores, ¿cierto? Aquí a esta persona ya se le acabó eso. Es una persona que está totalmente sola. A quien le pueda resonar, al que le pueda interesar. Es una persona que está completamente sola. Es más, déjame decirte, Acuario, que también puede ser ni siquiera la persona que tú tienes ahorita que estás esperando por un pasado. A lo mejor es una mucho más antes. Quizás sea una persona que tú ni te recordabas de esa persona y que de repente consigue tu teléfono, te ve en las redes o te vio en una de las redes y hoy, ¿cómo es posible? Mira cómo está Acuario, mira lo que ha cambiado, mira lo que está diciendo, mira esto, mira aquello. ¿Cómo me gustaría tener un contacto de nuevo con Acuario? Eso es lo que te quiere decir esta primera lectura. Vamos a ver si realmente esa lectura continúa o si es de verdad lo mismo o qué es lo que pasa. O es que hay otra lectura aquí para ti. Entonces vamos a ver qué nos dice esta carta, qué nos quiere decir esta carta, qué te dice esa persona de todas, todas, con toda la verdad. Es una persona que está diciéndote, estoy pensando mucho en tomar una decisión, estoy pensando en esa decisión, me cuesta un poco tomarla, no es fácil tomar la decisión que tengo que tomar, Acuario, pero sí que te lo digo que lo estoy pensando y lo estoy analizando. Pareciera ser que no tiene mucho que ver con esta lectura, ¿no? Sin embargo, al final vamos a ver si la podemos relacionar, si sí o si no. Si no, ya tú sabes lo que hay por aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona en verdad tiene que, tiene que estar en una situación en la que tiene que tomar una gran decisión. Bien sea porque no se siente segura, bien sea porque no sabe si volver o no, es alguien que te lo está diciendo sin que tú se lo preguntes, yo ahorita no puedo volver, si me estás esperando no puedo volver porque lo estoy pensando, estoy analizando ciertas cosas, tengo algunas prioridades que cumplir, y quizás a lo mejor el tiempo para tomar una decisión para contigo o para una futura relación contigo no es todavía. A lo mejor tú dirás, ¿y a mí qué me importa? Si quieres tomar la decisión o tomar, yo no te estoy esperando, pero es algo que es energía, lo que acabamos, porque lo acabamos de preguntar, porque le preguntamos a nuestros guías qué piensa esa persona o qué siente por ti, ¿de acuerdo? Pero no todo el mundo está en la capacidad de entenderlo porque muchos de ustedes a lo mejor dirán, a mí no me importa, si esta persona vuelve o no vuelve, ese es su problema, ya yo no quiero más nada. Puede ser, ¿ok? Ok, entonces aquí hay de todo. Vamos pues, eso es lo que te quiere decir esa persona. Ahora pues vamos a ver lo que le preguntamos a nuestros guías. Recuerda que la lectura se va dando para aquellas personitas que quieren aprender a leer un poquito el tarot o a interpretarlo. Yo no soy profesora ni mucho menos, ni tampoco es mi objetivo darles una clase magistral de tarot, pero sí que sepan que cuando uno le hace una pregunta a los guías, uno tiene, uno responde en base a las preguntas que uno hizo. Y los guías te responden en base, o las cartas te responden en base a lo que tú preguntaste. Entonces nosotros preguntamos ahora qué piensa, qué siente que va a ser esa persona, lo dijimos antes. Vamos a preguntar entonces o vamos a escuchar o ver lo que esa persona piensa ahorita. Mira, sí, esta persona tiene, mira, tres arcanos mayores. Qué barbaridad. Esta persona sí que quiere en verdad hablar contigo. Es alguien que sí se quiere tomar el tiempo para hablarte. Es alguien que está tomando como decisiones y entre las decisiones que está tomando esta persona es el querer venir a hablar contigo. Su mago interno le está como diciendo, sí, estoy de acuerdo. Si ese es tu deseo, pues yo estoy de acuerdo contigo. Tienes muchas esperanzas para que eso quizás se pueda volver a dar. Tú no estás seguro, no estás segura si eso se va a dar. Sin embargo, la peor diligencia es la que no se hace, ¿cierto? Y esa persona lo primerito que quiere hacer, como debe ser, es venir a hablar contigo. Y eso es lo que en su mente tiene ahorita. Es una de las decisiones que quizás está tomando. Vamos a ver ahora lo que nos quiere decir su corazón. ¿Cómo está ese corazón de esa persona? Mira, está esperando a que se le retribuya esa parte del amor que dio. Pero es una persona que también tiene muchas dudas. También tiene, quizás no tiene muchas. Tiene esperanzas, pero esas esperanzas quizás por la lejanía no son tan puras. Es lo que tiene en su pensamiento. Más quisiera hablar primero contigo para ver realmente cómo es todo. A ver dónde estás tú parado. A ver qué piensas hacer tú. Es alguien que sí está buscando la manera de primero curarse. Yo diría que es una persona que está entusiasta, pero luego se le bajan los entusiasmos. Es decir, que hace una curva para arriba y para abajo. Un día está contenta pensando que sí, que sí va a lograr otra vez algo contigo, una relación contigo o por lo menos un acercamiento contigo. Pero llega otro día en que se tumba, en que cae en lo que llamamos en el duelo del amor. Porque siente que quizás a lo mejor no es suficiente. Porque a lo mejor tú no le estás, quizás en el fondo hasta espera, que seas tú quien le pueda llamar una llamada de tu parte, un mensaje, pero no ve nada. Y esto realmente le desconsuela. Sin embargo, recuerda una cosa. Yo aquí no estoy diciendo ni estoy insinuando que le llames o le busques para nada. ¿Ok? Eso cada quien, porque si tú consideras que no te corresponde hacerlo, pues ni modo. Cuidado. No he dicho, mira, sí, es mejor que le llames. Para nada. Esto es que lo que esta persona siente, que a lo mejor si le hicieras una llamada, pero no quiere decir que se la tengas que hacer porque te corresponda. ¿Estamos de acuerdo? Espero que quede claro. Vamos entonces a ver qué es lo que piensa hacer esta persona. Ah, hacer. ¿Qué va a hacer? Aquí está, queriendo volver. Se siente bastante cansada esta persona y sí, la veo muy retraída. Es una persona que la veo bastante retraída. Esta persona todavía no se acerca. Esa persona sigue en un estado stand-by. Esta persona todavía sigue pensando, sigue analizando. Puede querer mucho, pero no se atreve todavía. No está lista para una vuelta. En pocas palabras, no está lista para una vuelta. Hay algunas otras cosas más que tiene que pensar. No creas que te es indiferente o que le eres indiferente. No, no le eres indiferente, pero hay cosas que necesita primero pasar, necesita primero limpiar, necesita primero solventar, sanar para una vuelta. Si es posible que esa persona te pueda echar una llamada y te diga, hola, qué tal, cómo está, cómo está todo. Y la familia, cómo está la gente, mire, los amigos y esto. ¿Qué has hecho? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué has hecho? Y que tú le cuentes, le digas, le algo y ya después no te llame más. Esta persona está tanteando, está tanteando las conversaciones y luego las empieza a procesar para ver realmente qué fue lo que tú le dijiste, cómo tú le hablaste, que el tono con que tú le hayas hablado. Todo eso lo tiene que pensar y por eso te digo de una buena vez, esta persona por ahora no va a volver. Así que vamos a ver si, mira, aquí lo tiene, lo está pensando, lo está analizando con este dos de bastos. Si puedes ver qué significa el dos de bastos en el amor, una carta derecha, porque puede ser que esté invertida. Tú sabes que yo hablo, yo trabajo con cartas derechas e invertidas. En este caso, derecha, ¿qué significará en el amor esta carta? Podrás darte cuenta que esta persona lo que quiere es, como decir, lo está analizando para una vuelta. No está diciendo que no, pero no está diciendo tampoco que ya. Y de paso tú, te veo muy tranquilo, muy tranquila, mi querido Acuario, como diciendo, si vuelve a mí, tendrá que ser de una manera seria, no quiero jugar, jueguitos de nada, yo no quiero juegos acá, yo no voy a estar jugando carritos, ni voy a estar jugando muñecas con nadie, yo aquí quiero seriedad total. Así que si viene, será para algo serio. Pero es algo que esta persona primero se está tentando a sí misma, se está tomando el pulso a sí misma. A ver qué más siente. Quiere ver después de esa llamada quizás que te pueda hacer, qué siente esa persona al escucharte. ¿Me estás entendiendo? Y sí, mira, aquí se ve que de verdad la persona le va a costar un poquito entrar de nuevo en la relación, pero sí, al final parece ser que hay decisiones de amor. Parece ser, porque en verdad, si nos ponemos a ver la verdad de la verdad, esta persona se siente muy confortable contigo, con tu forma de ser, ya tu manera de ser, ya te conoce, ya sabe cómo tú eres, ya sabe que le gustaría volver otra vez a sentir ese calor tuyo. Entonces, bueno, ahí te dejo pues con esa lectura, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Estas son de estas relaciones en las que cada quien está por su lado triste y no terminan de unirse, ¿no? Pero esa tristeza poco a poco se va tornando ya en un poco más de deseos de tener a cada quien al lado, ¿no? Y entonces se va como idealizando la relación, la situación. Entonces ya llega el momento en que ya tú no te acuerdas de las cosas malas de esa persona, sino de las cosas buenas y esa persona empieza a ver las cosas buenas o a recordarse de las cosas buenas y a dejarlas malas. Esto es lo que llamamos una idealización. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado Acuario. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Un besito. Bye, bye.